Baby Memories presente acá en la Expo Bebé 2017. Señora Miriam, coméntenos, por favor, usted acá presente con todos sus trabajos. Nosotros estamos ahora en esta feria, la Expo Bebé, en la primera versión. Estamos con lo que son las esculturas de yeso réplica en 3D. Como pueden observar, tenemos diferentes variedades, lo que son cuadros, tenemos en estilo trofeo. Ahora para todas las mamás que quieran aprovechar y quieran visitar nuestra tienda y directamente estamos con este nuevo producto que estamos trabajando, que es para que la persona visite nuestra tienda y se pueda llevar, que viene en el portarretrato y viene con un estilo arcilla, que ya el bebé puede plasmar su mano o su piecito. Claro, nosotros trabajamos con un yeso que es 100% garantizado, trabajamos con un yeso piedra y el material que también que utilizamos para la toma de molde es súper práctico y no causa ningún tipo de alergia. Estamos viendo también que tienen esculturas para aquellas personas que aman tanto a sus mascotas y también pueden hacer ese tipo de trabajos. Sí, hacemos también para las personas con sus mascotas. Estamos ubicados en la calle Bolívar, entre Aroma y Murillo, en la Galería María Luisa. Los invitamos todos los días, atendemos de lunes a sábado.